Puedo comentarte. Jefe de la Nación, el jueves pasado fue exonerado el licenciado Manuel Bartlett y nosotros estamos haciendo una investigación sobre la renta de 10 mil vehículos por seis meses que asciende a 845 millones de pesos en la Comisión Federal de Electricidad. Estas unidades son para altos funcionarios del país. Simplemente por citarles la Secretaría Particular de la Dirección General, la Coordinación de Comunicación Corporativa y la Subdirección de Seguridad Física. Aquí está la información, si ustedes gustan. Y comentarle que al parecer se están contraviniendo sus indicaciones de rentar vehículos por seis meses y de darle nuevas unidades a los funcionarios. Y finalmente, señor presidente, el día de mañana se cumple un año también de la muerte de la exgobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle. Quisiera ver si hay algún avance en esta investigación. Sí, sobre los dos temas. Se va a tomar en cuenta lo que tú estás planteando. Lo vamos a revisar, pero el informe que yo tengo en general de la Comisión Federal de Electricidad es que hay mucho cuidado en adquisiciones, en compras. Han habido ahorros importantísimos. Ayer estuvimos en una central eléctrica en Manzanillo y solo en adquisición de gas para la generación de energía eléctrica este año han habido ahorros de 180 millones de dólares, solo en esa central. Y, en general, la Comisión Federal de Electricidad está siendo manejada con eficiencia y con honestidad. Pero, revisamos lo que tú estás planteando. Lo otro que nos comentas... De la exgobernadora... Ah, sí. Hoy vamos a informar sobre las investigaciones. Hoy el secretario de Comunicaciones y Transporte, el ingeniero Jiménez Espriu, va a dar un informe de la investigación de este lamentable hecho, donde perdió la vida la gobernadora de...